Hola, profesora. Me llamo AJ Knight. Hoy hablamos sobre España que se encuentra en la península libérrica al sureste de Europa. Muchas culturas como los fenicios, griegos, romanos y jables son algunas de las culturas más influyentes en la historia de España. El nombre del París vivían de España, el nombre en latín que los romanos le dieron al territorio español cuando era una provincia de su imperio. Como parte de su diversidad lingüística, hay otras lenguanas oficiales junto al español como el catalán en el frijón de Cataluña, el yajego en Galicia y el andaluz en Andalucía. La ciudad de Barcelona tiene muchas palias hermanas y se encuentra en la provincia de Cataluña con la costa del mar Mediterráneo. Esta ciudad tiene tres de las obras principales del gran arquitecto español Antonio Guadí como la Casa Milia, la Casa Boto y la famosa cultural de la Sagrada Familia. Antonio Guadí fue conocido por su estilo único, el arte nuevo y sus estructuras decoradas con mosaicos, materiales, orgánicos y muebles que él mismo habla. La Casa Boto también conocida como Casa de los Huesos. Tiene una escalera adornada con la figura de un dragón que simboliza el jeromiso de San Jorge. ¿Quién fue San Jorge? Pues es el santo peitorón de España quien mató el dragón, según la mitología. En el barrio gótico de Barcelona, podemos observar una mural histórica que fue hecha por los romanos hace muchos siglos. Cuando uno pase por el bolivar ancho de las ramblas puede ver una variedad de tinitas, cafés y bares de tapas que son apel y tobos típicos de España. Hasta la próxima, profesora. A latin name given by the Romans when it was a province of their empire. And last thing I learned was Spain has linguistic diversity with official languages, including, now I don't know how to say this, so let me double check real quick. Galician. Galician. So, Galician and Galicia. I can't say the first name for the life of me, but Galician and Galicia. And then the second part, which is Antonio, not Antonio, sorry. Antonio Guaday was a renowned Spanish architect known for his unique art, the Art Nueve style. Two historic buildings in Spain that represent his artistic style are La Casa Milia and La Sagrada Familia. So, now for the last question, which is, what are trapas? So, Spanish trapas are typical appetizers or snacks served in bars and restaurants, often enjoyed with drinks. So, yeah, that about does it. Hasta luego, profesora.